Hemos decidido que vamos a continuar con la medida de lucha, que vamos a seguir con los paros escandalados, y a partir del día jueves. Nosotros esperamos que mañana alguien resuelva este problema que tiene este sindicato. Esperemos, llamamos a la cordura a la empresa Metrovía, al gobierno de la ciudad. Nosotros lo que queremos es no perder ni un peso de la plata de agosto y que no nos descuente más compulsivamente el 1%. Por ahora lo que hemos resuelto es para el día jueves vamos a hacer paros escalonados y el mismo jueves vamos a charlar, en todo caso le avisaremos el mismo jueves y lo repetimos el día viernes, casi con seguridad. La medida de fuerza va a ser escalonada como ha sido en las tres oportunidades anteriores, de acuerdo al siguiente cronograma. Entre las 5 y las 8 de la mañana la línea B, de 8 a 11 la línea C, de 11 a 14 la línea D, de 14 a 17 la línea E, de 17 a 20 la línea H, y finalmente de 20 a 23 la línea A. Si mañana no hay medida de fuerza es porque apostamos a que haya reflexión por parte de las autoridades de la ciudad y de las autoridades de Metrovía y que podamos resolver esto. Estamos en un conflicto no deseado, un conflicto que nunca nosotros quisimos llegar y que nos pusieron desgraciadamente por haberle sacado dinero del bolsillo a nuestros compañeros y porque nos hacen tributarle a un sindicato que nosotros hace muchos años que abandonamos debido a su metodología que todos ustedes la pudieron presenciar el otro día en la línea D. Así que llamamos a la reflexión a todos. Todos lo podemos discutir, lo demás. Lo que no podemos discutir es que el dinero que ya habían acordado la empresa y había abonado a nosotros, que ahora se nos descuente y no podemos volver atrás con esto de que nos van a descontar compulsivamente a todos los afiliados de nuestro sindicato y a los compañeros que no están afiliados a ningún sindicato para tributarle a un sindicato en el cual ninguno de nosotros está de acuerdo. En caso de que no haya novedades vamos a hacer la medida de fuerza. El día jueves y el viernes vamos a informar. Si vamos a continuar el día viernes, casi con seguridad, va a continuar esto. ¿Creen que puede haber una escalada por el hecho de no acatar la consignación obligatoria, que puedan llegar a venir telegramas? ¿Sospechan que esto puede llegar a ocurrir? Bueno, queremos creer que antes de que se ejecute la medida de fuerza, haya un gesto de grandeza de parte de la empresa Metrovía y del gobierno de la ciudad para poder que una vez, aunque sea una sola vez, tenga un gesto de humildad y que se den cuenta que realmente se equivocaron y lo que hicieron generó este hecho de violencia que ustedes vivieron. Es decir, este hecho de violencia no se hubiera generado si no hubieran firmado lo que firmaron, que sabía que claramente provocaba un conflicto. Fuimos inducidos en conflicto y ese conflicto tuvo la consecuencia inducida claramente a que termine con los hechos de violencia del otro día donde fueron agredidos muchos compañeros.